Voy hasta Balancán, saludo por la vía telefónica Aleda Ferrer, es candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal, La Zona de los Ríos. ¿Cómo le va, candidata? Buenos días. Buenos días, Antonio. Gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios aquí. Ya estando en el último día de cierre de campaña, de este día para buscar el voto. Hasta las 12 de la noche tenemos todo. Así es. Platíqueme un poco cómo le fue en estos 45 días de campaña. Muy bien, muy contenta. Fue excelente la gente buscando que quiere creer en personas que sean honestas, transparentes, que quieran a Balancán. La verdad, muy buena aceptación, muy contenta con abajo y todo, pero bueno, la vida es así y hay que continuar. Vuelta a la hoja. ¿Qué propone Leda Ferrer para aquel municipio, para el municipio de Balancán? ¿Por qué deben votar por usted? Tengo muchas propuestas, amigo. Entre ellos, te voy a dar unos 10 puntos fundamentales a todo este proyecto que tenemos. Sí. Y bueno, ¿y qué se ha encontrado usted? Ya ha aprobado allá de varios colores, pero ustedes que han caminado, los candidatos de forma general, pues se pueden dar cuenta de muchas situaciones. ¿Qué es lo que más pide la gente allá en Balancán? La salud. La salud es un factor importantísimo. Lugar que llega, lugar que te dicen, no tenemos ningún paracetamol en los centros. Ahí están, en algunos casos, en el centro de salud, en algunos totalmente, no hay nada. La gente dice, ni siquiera un paracetamol tenemos. La salud es un reclamo generalizado del pueblo de Balancán. ¿Y ahora a qué se ha comprometido la banderada del PRI a la presidencia municipal? A un trato fresco a la ciudadanía. Yo soy una servidora pública. Tenemos nuestros ideales, nuestro compromiso con Balancán bien definido. Tenemos en Balancán... La experiencia es que tenemos un proyecto bastante amplio. Y que voy a dar unos puntos más sobresalientes de este proyecto. La gente pide la subestación eléctrica, que se haga lo que tenga que hacer para que aterriza la subestación eléctrica. Tenemos muchísimos problemas con energía eléctrica acá en Balancán. Y si queremos tener que venga la gente a invertir a Balancán, pues tenemos que tener la parte fundamental que es la subestación eléctrica. Ahora, acá en el centro y esta zona de Tabasco, muy pocas cosas se escuchan allá de la zona de los ríos. Hace algunos días me tocó recorrer aquella zona. Y la verdad que hay un abandono, sobre todo en las carreteras. Pero bueno, son las autoridades las que tienen esta tarea importante de poderla realizar. Platíqueme, hoy que es el último día de campaña, ¿cómo tiene pensado cerrar la banderada del PRI a la presidencia municipal? Miren, tenemos, te decía yo, anoche ya cerramos con un gallo, el vehículo, la caravana de Pilar. Pues tenemos que cuidar la salud de Balancán, de la gente, de los ciudadanos. Entonces, muy, muy bonita esa caravana que se llevó efecto en la región Río y de aquí la cabecera municipal. La verdad que bien, bien, muy satisfecha con esa caravana que tuvimos. Y hoy vamos a seguir caminando en una comunidad que llevamos a... Yo no paro hasta las 2 de la noche. Va a aprovechar todos los minutos de este día 2 de junio para que pueda llegar a más gente. ¿Pudo caminar todo el municipio, doña Leda? Yo caminar, algunas comunidades que todavía nos estamos caminando, volviendo allá a saludarlos y a invitarlos para que este 6 de junio voten por Leda Terrer, por el proyecto que tenemos con la salud, los caminos, los puentes que hay que rehabilitar, los caminos cosecheros, como bien dices tú, que has dado cuenta y lo podemos contratar. No se está inventando absolutamente nada. Teniendo algo deshonesta de hacer cosas que no son. Pero sí, la gente muy molesta por los caminos, más que nada, ¿no? La mecanización del campo que tenemos abandonado también, los pozos profundos, los terraplenes. En cada lugar tiene su característica y sus cosas, necesidades que tenemos que hacer. Y acá en la zona de Vicente Guerrero, en San Juan, en la cabecera, son este... Aquí mismo, en el barrio de Palenque, tenemos muy abandonado la ciudadanía, que tenemos que continuar con el malecón, hacer todas las gestiones que tenemos que hacer para gestionar el malecón también. Y así te puedo ir diciendo de una serie de cosas que tenemos, una casa de sustitución que no se tiene en Malancán. Limpiar el río también que tenemos que desabsorbar, porque no podemos seguir con el río así con tantita lluvia, y vienen las inundaciones. Entonces, es un proyecto que tenemos que desabsorbar. El señor presidente de la República también lo había dicho, que Palenque tiene que desabsorbarse a los ríos. Yo entiendo que los recursos municipales a veces son insuficientes, no alcanza para todo, pero se tiene que hacer entonces una tarea de gestión ante otras instancias. Totalmente, de la mano del diputado local y federal, del partido que sea. Yo creo que cada quien en su momento que se llegue, hay democracia y hay que ser respetuoso, y hay que apoyar a cada municipio, a cada lugar, independientemente de los partidos políticos que se encuentren. Yo tengo fe que el maestro Tony Marriento y Margarita Graham vamos a obtener el triunfo este 6 de junio. Y si no, trabaja con lo que Dios nos permite, y cada con cada... Aquí hay respeto, hay orden. El respeto debe existir en todos los partidos, con cada candidato que haya. Y es que sí, llegando al poder, no importa el partido, deben gobernar para todos. Usted no tendría tampoco obstáculo de poder gestionar ante el gobierno del Estado, e inclusive ante el gobierno federal. Porque también hay que decirlo de que hay el temor de la gente, de que si llega otro partido al poder en el ámbito municipal, pues las cosas podrían cambiar. Pues eso es lo que dice la gente, que lo tienen espantado, ¿no?, como bien dice, de que si vota por un partido, y uno pues tiene que hacerle bien que esos apoyos federales no se lo pueden quitar absolutamente nadie, es un apoyo que ya se encuentra en la Constitución establecido, desde antes de este gobierno. Entonces, no, los apoyos federales son sagrados, el mismo señor presidente de la República lo dice a cada rato, porque esos apoyos no se pueden estar negociando. Pero a veces la gente se deja espantar y a veces queremos ganar votos espantando a la gente. Y no es así, espantando a la gente y quererlo someter. Aquí la gente debe saber votar, y nosotros, los candidatos, que estamos conscientes y hablar con la verdad. ¿Qué es lo que pretendemos por Balancán? ¿Qué es lo que queremos hacer por Balancán? ¿Realmente queremos a Balancán? ¿O qué queremos? ¿Buscar el voto nada más para que yo llegue a servirme al pueblo? Yo creo que esos tiempos ya han pasado. Y cada candidato, cada persona que llegue, a ocupar un cargo, debe estar con esa conciencia, que es servirle al pueblo, no servirse del pueblo. ¿Cuál sería el llamado que usted daría a la gente de Balancán? ¿Y cómo esperaría que se desarrolle, hablando del ambiente electoral, la jornada del próximo domingo, doña Leda Ferrer? Yo espero que esta jornada sea una jornada limpia, invitando a la gente que salgan a votar, que no se dejen estar, que no se dejen a melentrar, porque andan muertos con gente con pasamontañas, con palos y todo. Haciendo provocaciones. Yo creo que invito a las autoridades que tengamos mucha atención a la comunidad más alejada, porque yo me he dado con gente que ahí se andan con motos y con pasamontañas y todo. De verdad, qué pena me da. Y pensando que andamos comprando, no andamos comprando conciencia de nadie. Aparte, yo no me ando robando ni un peso de nadie. Y no tengo compromiso con nadie. Mi compromiso es con Balancán. Yo no vengo pagando deuda o deuda, o que el ayuntamiento me esté pagando una campaña. Yo no pago absolutamente nadie. Yo pago, nosotros vamos caminando limpiamente. Y creo que voy a ser la única calidad que no trae compromiso con Balancán, con la gente, con los poblados, con las villas. Con todas y las... Vamos a tener este proyecto muy fuerte para la vivienda, que también la gente pide su vivienda. Muchísima gente que no tiene una vivienda y los apoyos federales y los apoyos que van a llegar a la gente más necesitada. No a los funcionarios, ni a los amigos que tengan dinero. A la gente que necesita. Leda Ferrer, un mensaje final y agradeciendo también el que haya tomado la llamada hasta acá, enlazarnos hasta acá, hasta Villahermosa. ¿Cuál sería el mensaje final? A mí voy a darte las gracias también porque me hacen el favor de esta entrevista y invitar a pueblo de Balancán que vayamos a votar este 6 de junio, que valoremos el voto, que veamos a quién le vamos a dar voto. ¿Queremos seguir igual? ¿O queremos un cambio realmente? Con transparencia, con honestidad, con trabajo. Soy una persona de reto, una mujer de compromiso. No soy ninguna persona improvisada. Tengo la amplia experiencia. Vamos a hacer una justicia social. He impartido justicia por 28 años. Ahora quiero impartir una justicia social de la mano de la gente, puerta abierta en el ayuntamiento. Basta ya de que nos tengamos escondiendo. Muy bien, la mejor de las suertes, candidata. Le envío un abrazo, un caloroso. Y vamos a estar atentos también, como le digo a todos los abanderados, de lo que falta para el próximo domingo, que ya es casi nada. Le envío un abrazo. Que Dios te bendiga. Buen día. Buenos días. Es Leda Ferrer Ruiz, la candidata del PRI a la presidencia municipal de Balancá.